Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y vamos a presentar a nuestros nuevos invitados, con nosotros está Luis María Pardo, buenas noches Luis María, ¿cómo estás? Buenas noches, aquí muy bien Recién llegado de Italia en un viaje complicado para mañana estar en esa sala de interrogatorio donde se va a interrogar a la mujer del presidente del gobierno ¿Qué prevé usted, así a simple vista, que puede pasar mañana con todos los datos que ya hay, con todas las pruebas, con todos los indicios y con las nuevas pruebas que están siendo publicadas por los medios que son escalofriantes? Bueno, pues vamos a ver qué decisión toma la dirección letrada de la defensa de Begoña respecto de si va a declarar, no va a declarar, si va solamente a contestar a las preguntas de su abogado y su segundo abogado, que es el fiscal Sí, verdad Porque tiene dos abogados, tiene el fiscal y su abogado Y el abogado del Estado también, ¿no? Y solo falta el abogado del Estado, que no está, pero a lo mejor aparece también por ahí y digo, oiga, que a mí no me habían citado Y ojo, y luego tendrá los matones de guardas para la entrada que estarán a tener memorizando directamente a los abogados Luego estará el circo fuera, ¿no? El circo Price, ¿no? Estará ahí fuera montado Yo expectativas tengo cero en la declaración de Begoña Gómez Además pienso que si Camacho es inteligente no va a declarar, no va a decir absolutamente nada Va a evitar cualquier tipo de juicio público y que sea grabada, etcétera, etcétera, etcétera como se ha publicado en estos días, donde por cierto se ha pedido de que sea, aunque ya ha sido concedida de que ella es una ciudadana de primera y nosotros somos de segunda Por eso ella entra desde las cloacas de Plaza de Castilla para arriba En cambio nosotros vamos a entrar desde arriba, como ciudadanos que somos Y para mí la declaración clave mañana es a la 1 de la tarde el rector de la universidad Pero pregunta del millón Es verdad que ella se puede negar a declarar Pero es muy importante que se hagan todas las preguntas Porque muchas veces quien no dice nada, quien calla, otorga, ¿no? Yo, ante lo que pueda suceder mañana en la declaración de Begoña La verdad es que es incierto lo que pueda suceder Si el magistrado decide preguntarla y el abogado dice que no va a responder Bueno, se podrá abrir un debate público del por qué no está respondiendo y si tiene algo que ocultar Básicamente, claro Ese podría ser un razonamiento El segundo es que no lo hace porque faltan todavía una serie de diligencias testificales Como la de Barrabés y la de Goyane que son importantes Pero que a lo mejor daría a entender a la audiencia de que ella está guardándose algún tipo de carta debajo Y que prefiere que los otros no se pongan delante para protegerla Otra cuestión es si mañana aparece el presidente del gobierno allí No sé si lo habéis hablado, ¿lo habéis hablado, no? Sí, pero bueno De colegueo allí, a lo mejor Puede estar en el pasillo, pero la sala no puede entrar En fin, vamos La acompaña y está por allí Y entonces ya el circo Es el circo mundial, ¿no? Bueno, vamos a ver qué nos encontramos La verdad es que yo jamás me hubiera imaginado que en los años que llevo de abogacía Encontrarme con semejante situación en la que ni más ni menos que la mujer del presidente del gobierno Está imputada por dos delitos gravísimos que son corrupción y tráfico de influencias Los que faltan Y los presuntos que puedan llegar en relación con la audiencia nacional, por cierto Y toda la trama que se sigue con el caso Coldo El rescate global y a Europa, etcétera, etcétera Pues amigos, vamos a presentar a María Montero Buenas noches, María, un placer tenerte aquí ¿Qué tal? Además, María, vienes hoy con una exclusiva Con dos exclusivas, además Con documentación que implica Begoña Gómez Y luego la otra exclusiva, no vamos a adelantarla Pero tiene también que ver con el tema de Begoña Gómez Porque indirectamente le afecta, ¿no? Indirectamente le afecta Y también vamos a contar una última hora también Que acabamos de subir al cierre digital De un caso que le afecta directamente al ministro A Juan Víctor Tomás Madre mía Vaya joya, vaya joya de gobierno que tenemos, amigos Vamos a seguir, dice la noticia Begoña Gómez se accederá este viernes a los juzgados de Plaza Castilla Por el garaje Bueno, por ejemplo, Rajoy no lo hizo Ni la Infanta Cristina, ni Ronaldo, ni Messi, etcétera Señor, señor Adanero, buenas noches Hola, ¿qué tal? Buenas noches ¿Qué tiene Begoña Gómez que no tiene el resto de los españoles? ¿Qué privilegios tiene? Bueno, pues ya dijo el Partido Socialista, ¿no? Que era una institución La presidenta, ¿no? Que le llaman A mí me parece, pues, una vergüenza, ¿no? Para empezar, que estemos hablando De que mañana declara Como investigada, imputada Antes Por corrupción La mujer del presidente del gobierno O sea, tenemos que estar hablando De la mujer del expresidente del gobierno Es que eso es lo primero Y claro, que vaya por el garaje Que yo, la verdad, que Yo pensaba que iba a ir por la puerta normal Como el conjunto de los ciudadanos Acompañada por su marido O sea, yo pensaba que le iba a acompañar Y que Iba a defenderle Y a dar la cara, ¿no? Iban a ir los dos Haciendo el paseo sin ningún problema Pero veo que Que han optado por Porque no había imágenes, ¿no? Pero a mí me parece que Bueno, pues que es un insulto A la normalidad Del resto de los ciudadanos De este país, vaya Señora Danero Estamos viendo ya, ¿no? Que esté imputada Por dos delitos El hermano está imputado Por cuatro o cinco delitos Pero es que la información Que está saliendo De la Complutense Sobre Begoña Gómez Que hacía contratos Verbales Fuera de la ley De contratos Públicos Que hacía lo que le daba la gana En ese máster Y luego Nuevas adjudicaciones Que están saliendo De barra vez Más la suma De la apropiación Del famoso software En definitiva Es que esto es un Suma y sigue, ¿no? Sí Sobre todo Porque no se desmiente nada Es decir Que aquí se habla mucho De bulo De campaña Etcétera, etcétera Pero el hecho cierto Es que aquí Se publican las cosas Y nadie dice Nadie sale a dar explicaciones Y a decir Mira, eso es mentira Eso es un bulo Eso es tal Con datos Todo lo contrario ¿No? Los datos que salen Están acreditados Y objetivizados Y el problema De la complutencia Por ejemplo Ahora, ¿qué ocurre? Que ahora hay muchas personas Que quieren ponerse a salvo De su responsabilidad Porque tienen una responsabilidad Claro, estás hablando De funcionarios Que tienen que firmar papeles O que tienen que alertar Sobre presuntas actuaciones Que no son las más normales O no están normalizadas Y claro Ellos ahora se tienen que proteger Para no ser ellos Los culpables Encima Y por lo tanto Ahora vamos a ver cosas Pues eso De gente que dice No, yo advertí Yo firmé un documento En el que decía Que no se podía hacer esto Etcétera, etcétera Y aquí nadie hizo caso Porque si no Claro, van a tener que asumir También responsabilidades Y esto yo creo que es Vamos a ver más cosas Claro Pero sobre todo Que nadie sale A desmentir nada Por lo cual Pues yo creo que estamos Ante un caso Tremendo, ¿no? Lo peor Pues que lo acabemos normalizando Y queremos por bueno Pues que la presunta La presidenta Fíjate Hasta la mujer del presidente Pues esté Investigada por corrupción Es que es Es que es una pasada ¿No? Que lo demos ya Pues casi como algo normal Algo que evidentemente No había pasado en 45 años Yo voy a hacer una pregunta Para hacer Un delito de tráfico De influencias Tiene que haber una persona Que influya Y además que influya mucho Claro Si Begoña Gómez Es condenada Esto tiene que desembocar En un señor Que preside El gobierno de España ¿No? Hombre Evidentemente El culpable Bueno El culpable El culpable Puede ser condenada Etcétera Pero A ver Sánchez es El responsable Lógicamente ¿No? Porque esta persona No hubiera hecho nada Si su marido No hubiera sido El presidente De gobierno de España Eso es Eso está claro ¿No? Y es como lo de su hermano Es decir Cualquiera puede tener Un hermano Que haga lo que le dé la gana Lo que no tiene Lo que no lo puedes hacer Si eso es Una relación Por tu condición de hermano Eso es lo que le Lo que le cambia ¿No? Que esté Pues eso Colocado por el Partido Socialista O por una administración Gobernada por el PSOE Etcétera Etcétera Y claro La mujer del presidente ¿Por qué hace las Puede ser Abren las puertas? Bueno Pues porque hacía unas llamadas Y todo el mundo sabía quién era ¿No? Eso es lo que Está claro Pero es que Es que ya tenía que haber Dimitido Sánchez O sea Ya teníamos que estar En otro escenario Por lo tanto Podemos darle Todas las vueltas Que queramos Pero no esperar ya No es que Se supone O puede que al final Sea inocente Ya Pero que solo Con todo lo que se sabe Son motivos suficientes Para que un presidente De gobierno de España Estuviera ya en su casa Y afuera es presidente Bueno Tenía que haber sido Ya expresidente El día 23 de julio De vez de ya Una última pregunta Es verdad que no tiene que ver Con esto Pero es Lo que está pasando Con los seres Con los seres Y el Tribunal Constitucional ¿Cree usted Que se tendría que hacer Alguna iniciativa Penal Contra la actitud Del Tribunal Constitucional Sobre todo De estos magistrados Que están Actuando Fuera de sus competencias? Bueno Yo creo que Eso es Desde el punto de vista Jurídico Yo creo que es complicado Otra cosa es que Evidentemente Se puede hacer Pero yo creo que Es un tema complicado Lo que es una barbaridad Es que Ahora el Tribunal Constitucional Se haya convertido En lo que se ha convertido Que es que no es Que no forma parte Del orden jurisdiccional Español Y está por encima Del Tribunal Supremo Es que En este momento La propia Mujer del presidente Puede saber Que si al final Resulta condenada Dice bueno Pues ya llamaremos A Conde Pumpido A que nos resuelva El problema Es que no puede ser Es que Puigdemont Seguro que le han dicho Ya Tú estate tranquilo Que aunque el Supremo Te siga condenando O siga diciendo Que no te afecta La vida amnistía Por la malversación Etcétera Etcétera No te preocupes Que oye Que luego vas al Constitucional Y ya te lo apañamos Es que es una auténtica Barbaridad Lo que estamos viendo Pues señor Adenero Como siempre Un placer Tenerle aquí En El Mundo al Rojo Recibo un fuerte abrazo Muchas gracias Igualmente Y amigos Vamos a seguir Vamos a seguir Porque atención Las declaraciones Del juez Marlaska Dice El juez Marlaska Ataca al juez Que investiga Begoña Gómez Y se está sometida A completa indefensión Dice Marlaska Señor Vera Que un juez Como Marlaska Que lo que ha sido Que diga Que Begoña Gómez Está sometida A la indefensión Cuando tiene al fiscal Cuando tiene su abogado Y porque no le dejan ir El abogado del estado Si no iría Y vamos O sea Andan atacado Al juez peinado Por tierra Mal y aire Con la prensa Con bulos Con de todo Y todavía dicen Que está indefensa Bueno Marlaska Es que hace tanto tiempo Que se ha olvidado De la tarea jurisdiccional Que desempeñó Que en fin Yo creo que es el ministro Que más se ha desacreditado De todos cuantos Y fíjese usted Don Jesús Que pese a todo eso Es el que está más firme En el gobierno Justamente probablemente Por esa misma razón Pero sí ¿Quién le ha visto Y quién le ve? Porque Marlaska fue Todos teníamos la idea De que había sido Un gran juez Claro Luego Cuando ves cómo funciona Cómo ha funcionado Como ministro Dices Uff Si todo esto Todo esto que ha hecho Como ministro Lo hizo también como juez Cuidado Porque me parece a mí Que no ha respetado Como ministro Ha hecho lo que le ha parecido Fíjese Que ha tenido problemas Gordos Gordísimos Dentro de su ministerio Con el coronel Pérez de los Cobos Y con otras Con otras personalidades De su departamento A los que no ha hecho En más mínimo caso A los que ha removido Cuando ha considerado oportuno Porque aquí El que manda soy yo Y en fin Yo creo que es la La persona menos indicada Para decir Nada con relación A otro juez Que me parece Que está haciendo Pues lo que es propio De un juez Cuando le llega una denuncia Que es investigar Señora Montero Pues esta doble Vara de medir Del gobierno De Sánchez Porque Bolaños Le dijo Al líder de la oposición Que tenía que Respectar las decisiones judiciales Hablando precisamente De la amnistía Y del tribunal constitucional Pero cuando a ellos Les interesa Si se puede hablar De los jueces Y no les gusta Catar las decisiones Judiciales El juez peinado Está cumpliendo Con su función Y Marlaska Como es magistrado El ministro Lo sabe perfectamente Es que no cabe Ninguna duda Es más Este juez Estoy convencida Que va a llevar El caso hasta el final Que mañana Tiene un embate Muy importante Que además Posteriormente Va a interrogar Al rector De la Complutense Y que este juez Está hilando Muy fino Que mañana Tiene un día Para él Muy importante Y que depende De lo que suceda mañana Ese juez Seguirá tomando Decisiones Por lo tanto Yo creo que El ministro Marlaska Aunque solo sea también Porque es un compañero De profesión Debería respetar La trayectoria Que lleva este juez Y sobre todo En un caso tan importante Que seguramente Sea el caso más importante De la trayectoria Judicial Del juez peinado Que no le queda Demasiado tiempo Para jubilarse Pero que yo creo Que él está Poniendo todo su empeño Y capacidad Para desentrañar la verdad Que es de lo que se trata Por tanto ¿Cómo hay indefensión Para Begoña Gómez Si la garantía judicial La tutela judicial efectiva Es lo que está Precisamente amparando El juez peinado Y por eso la cita mañana Para que tenga la oportunidad De decir la verdad Y de contestar A todas las preguntas Que se le hagan En este judicial Pues atención amigos Que a Pedro Sánchez Le crecen los enanos Porque el Tribunal Superior De Madrid Admite el recurso Del Partido Popular Por el conflicto De intereses Sánchez y Begoña Estamos hablando De que cuando se hizo El rescate de Globalia El rescate de Globalia Donde esta empresa Pues había patrocinado Begoña Gómez Tenía relaciones Muy cercanas Begoña Gómez Con los Hidalgo Pues Pedro Sánchez Según marca la ley Tendría que haberse retirado De ese Consejo de Ministros Y no haber firmado Sin embargo Lo ha firmado La oficina de competencias Dijo que no había nada Pero atención El recurso del Partido Popular Señor Pardo Dice Ahora el Tribunal Superior De Justicia de Madrid Lo ha admitido Y que van a examinarlo Y que debería haberse Abstenido De cualquier toma De decisión Que hubiera sido Lo lógico Lo normal En cualquier país Que se diga Que es democrático Carlos Adánio De decir una cosa Y yo Aunque ya no está Me gustaría decirle Que al igual que El Tribunal Constitucional Se ha convertido En un Tribunal Político El Consejo General Del Poder Judicial Se puede convertir También en otro Órgano Político Y en ese Órgano Político Se designan A los jueces De las salas De lo penal De lo contencioso Administrativo De lo laboral De lo militar Y de lo penal Entonces Es Adentrarse En decir Que el Tribunal Constitucional Es político Y que da igual Lo que hagamos No Es que tenemos Que interponer Acciones penales Contra los que Están vulnerando la ley Porque es la única Fórmula que tenemos La ciudadanía De hacerlo En esta noticia De Sánchez y Begoña El Tribunal Superior De Justicia Claro La lógica Un ciudadano Que nos está viendo Y por qué No se abstuvo El presidente O por qué No se abstuvo Begoña Que hubiera sido Lo lógico Por qué siguieron Adelante Y yo digo No En este país Es que se ha convertido La inmunidad En una impunidad Para hacer Lo que le dé La gana A cualquiera O sea ¿Por cuántos millones De euros Estás vendido? Por 5 Por 10 Por 20 O sea Es incomprensible Para un ciudadano Que para llevarte 4 pesetas Vendas A tus ciudadanos A los impuestos De tus ciudadanos A las tasas ¿Para qué? O sea Yo a veces Cuando leo El sumario Y lo analizo A veces Es que tengo que Volver a leerlo Digo Es que no me lo puedo creer ¿De qué no se puede creer usted? Que por 4 pesetas Hayan hecho esto ¿Cómo? Pero Habrá cosas concretas Claro Porque 20 millones de euros Para un ciudadano Que nos está viendo Son Una baranga De dinero Pero no es tanto En concesiones públicas Del Estado Que las da Red.es Todos los días Cientos de millones De euros De fondos Por eso la punta De iceberg Claro Ahí vamos Cientos o miles Claro Si empiezas a sumar El rescate de Europa ¿Cuántos fueron? 447 millones de euros Bueno Y empiezas a sumar Empiezas a sumar Empiezas a sumar Y al final ¿Esto qué es? Una cloaca O sea Todo el mundo Viene aquí Y trinca Claro En el momento En que un juez Se dedica a investigar ¿Qué hacen los medios Que dicen Que utilizamos La desinformación Para acusar al gobierno? Pues señalan Al magistrado Lo señalan A él A su familia Y empiezan a decir Una serie de chorradas Sobre su vida Para solamente Pues para perjudicarle Esto es muy grave Porque al final Si hubiese sido En el senso inverso A otro presidente Que estuviera De otro signo político ¿Qué hubiera pasado? ¿Tú te imaginas A Rajoy ahí con su mujer? Le están quemando Vamos Están directamente Quemando a Moncloa No hubieran ido a la Moncloa Y se lo hubieran llevado Lo hubieran ahorcado O sea ¿Qué hubiera pasado? Rajoy hubiera dimitido Como En fin Pero es que Yo estoy seguro De que con Rajoy No hubiera pasado eso De hecho Estuvo ¿Cuánto tiempo? Siete años El presidente del gobierno Y su mujer Jamás tuvo Ningún problema De ningún tipo Porque Bueno No se metió En actividades Con ninguna Con ninguna mujer Yo te diría Si tú le preguntas A un ciudadano español ¿Cómo se llama La mujer de Rajoy? No lo sabe Nadie Nadie Pues vamos a seguir Vamos a seguir Con esta noticia Que dice Así Hacía negocios La conseguidora Begoña Gómez En un conflicto De intereses Con Sánchez Todo el entramado Bueno Vamos con esta Con la firma Esta es la firma De Sánchez En la acta Del contrato Que dio Siete con siete millones A Barrabés El socio de Begoña Gómez Es increíble ¿No? O sea Un señor Que tiene Unas relaciones Íntimas Con Barrabés Barrabés Tiene unas relaciones Íntimas Con su mujer Y también Firmó Otro contrato En el consejo De ministros De siete con siete Millones de euros Yo creo que Una de las grandes Claves aquí Es que Por ejemplo En algún otro Caso de abstención ¿No? Cuando Mariano Rajoy Era presidente Que en algún caso De abstención Que hubo ¿No? En el consejo De ministros Por parte de Soraya En Santa María Por ejemplo Para un ejemplo Cercano Realmente Esto Era complicado Que se produjera Que Sánchez Se levantara de la silla En el rescate Por ejemplo A Europa De 475 millones O esta adjudicación A Barrabés Porque hubiera sido Reconocer Esas relaciones Íntimas O cercanas Como las queramos llamar Es decir Si Sánchez hubiera dicho Bueno me tengo que levantar Del contrato Del rescate Perdón A Europa Y el consejo De ministros Le ha dicho ¿Y por qué? Bueno pues porque Mi mujer es muy amiga O parece ser Presunta amiga O tiene una relación Con Hidalgo Claro Entonces esto también Aquí por lo manifiesto Porque un consejo De ministros No es un chiringuito Se levantan actas Queda por escrito Y hay que decir Porque el presidente Se ha ausentado Y esto hubiera sido A lo mejor Destapar la punta El iceberg Entonces es cierto Que relacionar Un tráfico de influencias No es tan fácil Porque realmente Begoña Tampoco Gómez No necesita Llamar a nadie Ni hacer nada Especialmente Porque ella es la mujer El presidente Pero bueno Tenemos esas cartas De recomendación Que a ver cómo queda Esta historia Pero sí que es cierto Que el presidente Del gobierno Se hubiera ausentado Un consejo de ministros Podía haber levantado Las alarmas Sí, sí, claro Claro Podría decir Oiga Que es que aquí hay tomate Por lo menos Nos hubiéramos preguntado Por qué se había producido Esa ausencia Y que realmente O sea Eso hay que acreditarlo De alguna manera Es el presidente Te puede levantar Con el consejo de ministros Y más con temas Tan importantes como estos Es que casi lo de Barrabés Ya es como Casi una anécdota En relación Por ejemplo A este rescate multivinario De todas formas Me parece más relevante Lo de Barrabés Que lo otro Porque lo otro Si tú te pones A ver Lo otro primero No es un rescate Es un crédito Que tienes que devolver Avalado por el patrimonio Del señor Pepe Hidalgo Y te pones a ver Y a Lufthansa Le dieron muchísimo más dinero Siempre Siempre créditos Entonces Es que siempre Hay que decir las cosas Como son Son créditos Que hay que devolver Y que se están devolviendo Y lo otro no Porque lo otro Es un dinero Que le da directamente Es un contrato Entonces Bueno Es decir A Euro Europa No se la debe Es que Tampoco es un rescate A Euro Europa No se la ha dejado trabajar Como a Lufthansa Como a Italia Como a Air France Y a todas Como no les has dejado Trabajar Le tienes que dar Un dinero Que es un crédito Que tienes que devolver No es otra cosa Es un crédito Que están devolviendo Entonces Me parece más grave Lo de Barrabés Aunque sea menos dinero Porque lo de Barrabés No tiene que devolver nada Y a Europa Y a Europa Sí que lo tiene que devolver Bueno Yo completamente de acuerdo Lo que pasa aquí Es que al final Siempre nos fijamos 447 millones El rescate de Europa Bueno ¿Y cuánto dinero Ha dado El Banco Central Alemán A Lufthansa? Que incluso La Comisión Europea Les ha reñido Les ha dicho Oye Que es que no se pueden Hacer rescates A aerolíneas Acordaros que antes Del COVID Iberia Y en Europa En esa fusión Megafusión Que se iba a hacer De más de mil millones De euros Era ¿no? Que eran más de mil millones De mil y cien millones De euros Lo que pasa Luego vino el COVID Y saltó todo ¿no? Respecto de lo del presidente Del Consejo de Ministros Las sesiones son secretas Vete tú a saber Si ahí Alguno le dijo algo Le dijo Oye tú presidente ¿Dónde te vas a meter? O sea Tampoco lo hubiéramos sabido ¿no? O sea No sé Imagínate Ábalos diciendo Oye mira Si tenemos aquí El dinero de la mascarilla Es que el fondo De la cuestión Está en que La esposa Del presidente Del gobierno No puede estar En unas actividades Que tienen vinculación Con la administración En un momento determinado Y ya está Esta es la cuestión clave Y entonces ya Ni te tienes que levantar Del Consejo de Ministros Ni tienes que hacer nada Porque tu esposa No está involucrada En toda esta cuestión Hay una información Que esto creo Que lo hemos comentado En alguna otra ocasión Publicada por el país En el año 2018 Claro que no tenía Que hacerla No digo yo Porque sea delictiva Que eso ya veremos Que es lo que dice el juez ¿No? Porque ni éticamente Ni estéticamente Es presentable Y este es el fondo De la cuestión Ahora Que además de eso Te has metido Y te has metido Hasta el fondo Y ya veremos Entonces lo mejor Lo mejor es que tú Tengas un perfil bajo Y ser la mujer Del presidente del gobierno Ya está Vamos a seguir Amigos Atención Que esta mujer no para Dice La asesora de Moncloa Que me dio los cobros De Begoña Gómez Pudo incurrir En un delito De malversación Atención Esta señora Cogía a una asesora De Moncloa Para llamar A los que debían Dineros de los máster Y decirle Oiga Que le debe usted Dinero Del máster A Begoña Gómez O sea Una empleada pública Que utilizaba Para sus negocios Particulares Señora Montero Es que Yo Se lo tengo que decir También a la gente Que nos está viendo Yo entiendo Que vean Que esto es una Pocilga de corrupción No es nuestra intención Simplemente Le estamos contando La realidad Que no se lo cuentan En un otro lado Pero esto Lo que está pasando En nuestro momento Es en España Bueno Pues esa línea delgada Que estamos hablando Que se ha estado Cruzando Presuntamente Se ha estado cruzando Pues en En la posible influencia O no De estas agudicaciones A barrabes Como estamos diciendo O lo de El rescateo Secreto de Europa Y en este caso Pues esta señora Esta asesora Habría que ver también Que hay en ese contrato Que competencias tiene Hombre Desde luego No creo que la hayan Contratado en Moncloa Para ser una Correvidible Para reclamar A las empresas Que han Rechazado Es una asesora de Sánchez De los 700 y pico Que tiene Pues que dijo Bueno Como el 90% No hacen nada Ponte a hacer llamadas A recuperarme dinero Diría Desde Moncloa Claro Desde Moncloa Desde Moncloa No, no Es que Begoña Gómez Pues Imagínese Los 700 y pico Asesores Que tienen allí En Moncloa Pues uno durmiendo La siesta El otro que no viene Y diría Bueno Bueno Vamos a utilizar Para algo Y porque tiene que ver Nuevamente Con el máster Que no tiene nada que ver Con Moncloa El máster Es para troncharte No, no Pero que lo que ha pasado Que lo que ha pasado Claro Sí Vamos a ver Begoña Gómez Por el hecho de ser La esposa del presidente del gobierno No podía utilizar A ningún asesor Ni a ningún medio Ni de Moncloa Ni de la administración Para su actividad profesional Que era su actividad profesional A ningún medio De ningún tipo Claro Y menos Por ejemplo Porque también ha habido Informaciones que dicen Que si ha utilizado el Falcon Pues para ir a Marruecos Para ir a África Para ir a Dominicana Que no sabemos Porque todo esto Son informaciones que surgen Y que evidentemente Se tienen que comprobar Pero suponiendo Que fuese así Es gravísimo Porque tú no puedes utilizar Medios del Estado Para una actividad Que no es una actividad Vinculada a la presidencia Del gobierno Porque no tiene nada que ver Una actividad vinculada A la presidencia del gobierno Podría ser Bueno No sé Pues que hay un contrato Con África Que se van a dar Unas subvenciones Y va allí Representando a su esposo Para esas subvenciones Que se van a dar Por ejemplo Pero es que no tiene nada que ver Con ese tipo de actividad Es otra cosa Porque es una actividad Absolutamente privada Y esto es lo peor Que se puedan utilizar Medios que son De la administración pública Para una actividad privada Es que es gravísimo Además Porque si esto es cierto De que es una asesora Contratada Por el Palacio de la Moncloa Y que esta persona Ha estado utilizando Teléfono Instalaciones Correo oficial Que ya solo falta Que te mire una carta De Oiga Me debe dinero Palacio de la Moncloa No sé Claro que indicialmente Podría ser Constitutivo Un delito De malversación Pero si lo ha hecho Con uno La pregunta es Con uno O había más Seguramente Que haya más Porque atención Esta noticia Que hablan De las confidencias Atención Confidencias Del equipo Del equipo De Sánchez Al parecer Están hartas Dice Que la llaman La presidenta Y le reprochan Ir por libre Señora Montero Estamos hablando De que el equipo De Sánchez Está harto De Begoña Gómez De que haya hecho Lo que le ha dado la gana De que se ha creído La presidenta Incluso ha intervenido Según algunas informaciones Ha intermediado Con algún ministro Que otro Y ha pretendido Incluso que en el consejo De ministros Imponer sus criterios Según estas informaciones Desde luego Fuentes del Partido Socialista Que hemos consultado Noreting Están preocupados Cansados Hartos Que realmente Ese espacio Que ya Ha tratado De ocupar O que se ha preocupado De ocupar De cara Al público Pero no ya Ejerciendo como Mujer de presidente En actos oficiales Sino esta línea Que ya ha cruzado De una manera Parece ser habitual Porque también Fuentes del Partido Socialista Pues ha llegado Como a un punto El límite El límite está Mañana cuando cruce La puerta del juzgado De todas formas Los barranos socialistas Están callados No se atreven a decir Nada en público Nadie se atreve A pedir cuentas Al presidente del gobierno Nadie ha salido Y ha dicho absolutamente nada Yo no sé Que está pasando Con el Partido Socialista Que no piden transparencia A su propio secretario general Y le están diciendo Oye mira Separemos las cosas de una vez Porque esto no solamente Nos afecta a nivel gobierno Nos afecta a nivel partido político Señor Vera Esto es una noticia De su periódico En el sentido de que Dicen que Esta señora Decían ¿Por qué no se ha ido A la Guardia del Estado Y ha pedido Información Para recomendar un contrato? Al parecer es que Esta señora Iba por libre Hacía lo que le da la gana Sin ningún tipo de control Es que ella En la medida en que Estaba haciendo una actividad Que era una actividad privada Tampoco Debía pedir Ningún tipo de información No podía utilizar A la Guardia del Estado Sí que es verdad Que lo podía hacer El presidente del gobierno Porque claro Ella era la esposa Del presidente del gobierno Entonces Digamos que Para determinada actividad Pero yo creo que Eso tenía que haber sido Previo al principio Preguntarle a la abogacía Del Estado Si mi esposa Pueda hacer una actividad De este tipo Porque le hubiera dicho Que no Desde el principio Y ahí se acaba todo Porque no puedes hacer Esa actividad Lo sentimos mucho Dice Luego dices No es que Como se le impide trabajar Bueno es que depende Del trabajo Tendrás que pedir En todo caso Pues una excedencia O tendrá que hacer Una actividad Que esté vinculada Pues a la actividad Propia del presidente Del gobierno Y que sea Algo transparente Que no hay ningún problema En hacerlo De representación De acompañamiento De lo que sea Claro Si has empezado a hacerlo No le ha preguntado El abogado del Estado Es que no le puede preguntar Porque ella no es Funcionaria pública Pero Si es que su marido Debería haber hecho Esa consulta Al principio del todo Para que Begoña Gómez No hubiera hecho Este tipo de actividad Que evidentemente Pues hombre Es muy rara Y además En Moncloa Tiene una oficina Específica De conflicto de intereses Claro Como presidente Yo hubiera ido allí Y lo hubiera dicho El conflicto de intereses Es claro Que se ha reducido Hay algún conflicto De interés Porque mi mujer Haga esto Y le hubiera dicho Hombre Si No lo haga Y luego usted Le dice Lo que le dé la gana A su mujer Eso es claro Como si tú quieres Trabajar en una empresa Y te quieres ir a otra O te pides una excedencia O no te puedes ir O no puedes hacerlo Pero es que aquí Eres la mujer Del presidente Entonces Como mujer del presidente Que eres O al contrario O eres el marido De la presidenta Y entonces Tus negocios Tienen que dejar al margen Porque lo primero Está la nación Y lo primero Está por lo que te han elegido Podrías hacer Una actividad privada Sin ningún problema En la medida En que no tenga Ningún contacto Con la actividad De tu pareja Que es la que tiene Esa representación pública Pero eso tiene que quedar Completamente delimitado Entonces claro Aunque no sabemos Si será Yo pienso Que voy a hacer Una carta de este tipo Pues no sé Si es delictivo o no En fin Tú eres jurista Yo pienso Que en principio No tiene por qué Pero estéticamente Es que no tiene pase Ninguna No es estéticamente correcta Pues vamos Con otra más De otra más De gamba De Begoña Gómez Atención Dice que la Complutense Permitió a Begoña Gómez Licitar el software Del que se apropió A pesar de no tener Firma Habilitada Esto ya es El cómo lo cómo Se lo vamos a explicar Para que ustedes Lo entiendan Begoña Gómez Firmaba pliegos De contratación Ella Cosa que está Prohibido Porque lo firmaba En nombre de la cátedra La cátedra No tiene personalidad jurídica Quien tiene personalidad jurídica Es la Complutense Por medio del rectorado Por lo tanto Señor Luis María Pardo De Trado Que mañana va a estar Precisamente Interrogando A Nuestra querida Bego ¿Qué delito Estaría cometiendo Begoña Gómez Cuando firma Contactos públicos Sin Sin Tener Autorización Para ellos ¿Estaría suplantando A un funcionario público? Usurpando Usurpando funciones Usurpando funciones O el estado civil Ahora La pregunta es ¿Qué va a hacer la universidad? No, pero ¿Qué delito sería eso? Porque yo Pero ¿Qué delito sería El de usurpación de funciones Y cuánto tiempo Se le podría condenar por esto? Pues depende De cuántos contratos Han firmado así ¿Cuántos contratos Han llegado a firmar Con ese software? ¿De cuántos estamos hablando? ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres? ¿Es reincidente? ¿Es un delito continuado? Y por cierto ¿La universidad Era a conocedor De lo que estaba sucediendo? ¿O era completamente ajena? ¿Había cooperadores necesarios? ¿Había ahí? ¿Quién estaba allí? Porque claro A ver ¿Qué es? No tiene poderes Porque la cátedra No es la directora Pero como hicieron La cosa esta rara De dos codirectores No, no Pero es que la cátedra No tiene personalidad jurídica O sea, no se puede Pero alguien Aunque no tengas Personalidad jurídica Alguien tiene que representar ¿No? El rector Pero y si el rector Le ha dado poderes a ella A ver Que no quiero entrar Esto no es ni Ni de defender Ni no defender Digo que a lo mejor Es que el rector Le ha dado poderes a ella Para que haga esa actividad ¿Sabes? El rector Es el que mañana Lo tiene que aclarar Porque a lo mejor ha sido Aquí ahora ¿Sabes qué pasa? Que cuando había que decir cosas No se decía nada Y ahora todo el mundo Está echando balones fuera Ahora durante todo ese tiempo De la Complutense Nadie decía absolutamente nada Todo estaba fenomenal De hecho hacían gestiones Para que efectivamente Esa cátedra Tuviera más funcionamiento Gestiones ante La Cámara de Comercio O la Cámara de Comercio de España Etcétera, etcétera Y nadie decía nada Pero ahora claro Cuando surge toda la problemática Todo el mundo se quita de en medio Ah, yo no Porque esto lo hacía Begoña Y no le dimos Es extraño Y están saliendo documentos ahora De la propia universidad Claro, de la interventora En sentido de Oiga Que yo no sé nada A ver si ella La interventora Sí Ha sacado un documento Que lo publicó el otro día Sí, sí Es verdad Donde decía que Begoña Gómez Estaba haciendo contratos verbales Cosa que está en contra Del artículo 37 De la ley de contratos públicos Y que Pero a lo mejor Eso se lo había pasado al Pero a lo mejor Contrato verbal Puede ser que haya llegado Un acuerdo con no sé quién Pero luego hay que hacerlo El contrato por escrito Y lo tiene que firmar alguien O sea Lo que habrá que dilucidar Y tendrá que decir Mañana el rector Es efectivamente Los poderes Él se los había dado A la codirectora Que es lo que era ella En este caso Pero el rector No puede dar poderes Tiene que ser Bueno Alguien Hay una estructura administrativa O sea El rector no puede decir A un profesor Te doy poderes Tiene que ser Toda una reglamentación Poderes se pueden dar Tú vas ante el notario De dar los poderes Por ejemplo En una empresa sí Pero en el tema público Está todo muy instaurado Hay unos fondos de la universidad Y entiendo que tiene que ser El rector El que los autorice Y en este caso En todo caso El director Porque ella no era Ella no era directora Ella era codirectora Porque no tenía el título Habilitante para ser directora ¿No? Sí, bueno Esa es una de las grandes claves También que tenéis mañana En el interrogatorio Begoña Gómez Porque además Si ella no tenía capacidad jurídica Para hacer cualquier tipo De contratación Fuera verbal O fuera Por escrito O como haya sido Serían contratos Nulos de pleno derecho Habría que ver cuántos En qué condiciones Y quiénes son las personas contratadas O las entidades contratadas Por otra parte Una de las grandes claves Precisamente Es este Contrato verbal Que la interventora De la universidad complutense No estaba de acuerdo Por lo que sabemos Hasta la fecha No sabemos Si detrás de ese documento Hay documentos posterior De la intervención Que al final Acaba dando luz verde Eso también está por ver Pero hay una gran clave Porque la empresa En este caso Que Begoña Le propone Bueno Una contratación Tiene que ver precisamente Con la parte informática Del máster Y del software Es decir La empresa Making Science Ha hecho un Un comunicado público Y ha dicho Bueno A mí si Begoña Gómez Me contrató Yo no sé cómo funciona La universidad por dentro Vale Hasta llegamos Pero fijaos Que ha dicho Una cosa clave Esta empresa Que además Tiene mucho músculo financiero Y que realmente El pago De 22.000 euros O 24.000 euros Eso es muy poco Para esa empresa Pero bueno Eso también es un dato relevante Y lo vamos a decir ¿Por qué? Porque ha dicho Que ella Le pidió ayuda A esta empresa Para alojar la información En el Google Cloud ¿Qué significa esto? Que entonces La información Podría no estar alojada En los servidores De la universidad complutense Cuando se trata De una catena Y de un máster En la universidad complutense Eso por una parte Por otra parte Nosotros hemos estado analizando Con peritos informáticos Expertos Donde están alojados Esa información Y hay tres páginas web Realmente Begoña tiene tres páginas web Entonces Esta empresa Machines Science Tendría que decirnos Yo he trabajado Para Begoña En las tres páginas web Solo dos o solo una Sí que es cierto Que dos páginas web Están alojadas En la complutense O tienen el sello Al menos de la complutense Pero sí que es cierto También que los correos electrónicos Tanto del máster De Begoña Gómez Fundraising Como de Lo que tiene que ver Con la página web De su cátedra Los correos electrónicos Están en servidores de Alemania Esto lo vamos a demostrar En el programa Y por otra parte Hay una tercera página web Que esa Sería el portal Que podría llevar A alojar Esa famosa software O herramienta A la cual las empresas Podrían acceder Y eso está alojado En Estados Unidos Entonces La complutense Tendría también O el rector Mañana que explicar Esto se ha convertido En una práctica habitual Y cualquier Profesor de cátedra Máster Ya puede alojar Donde quiera La información De una complutense Sin control ninguno De la universidad complutense Hablamos de másteres Hablamos de correos electrónicos Hablamos de página web Hablamos de herramientas Alojadas Peritos informáticos Nos dicen que Por estas tres páginas web Si fuera el caso Que esta empresa Las ha diseñado 24.000 euros Es muchísimo dinero ¿Por qué? Porque las dos páginas web De la complutense Están hechas con wordpress Que es gratuito Y por otra parte La tercera web Que es donde Supuestamente estaría Alojada esa herramienta A través de un portal informático En Estados Unidos Tampoco tiene ese coste Podría Las tres páginas Como han sido diseñadas Podrían costar Unos 1.500 2.000 euros 2.000 euros Con mucho Y esta empresa Ha cobrado 24.000 Esto lo dicen expertos Estas cosas Pasan a veces Efectivamente Pero ¿Cuál sería el motivo Por el que alojarlos? Una cuestión puramente técnica ¿No? El alojarlo en Alemania O en Estados Unidos ¿No? No tiene otro sentido ¿No? Pues eso solamente lo sabe Begoña Y el rector Y esperemos que mañana En nuestro vagado Se lo pueda preguntar Porque esa es una de las grandes claves ¿Por qué esa información Se aloja fuera de España? ¿Y por qué se aloja fuera De una normativa europea Al estar en Estados Unidos Si realmente lo sabe La completación Si lo permite ¿Por qué escapa El control de la universidad? Quiero Quiero meter La siguiente noticia Porque tiene que ver mucho Con el tema este Y teniendo aquí A María Montero Es muy importante Atención Robles Coloca al almirante Antonio Cordero Al frente de su gabinete técnico Señora Montero ¿Quién es este Antonino Cordero? ¿Y por qué es importante En el caso Begoña Gómez? Bueno Pues es importante Vamos a plantear esto Como mi película favorita Que es el informe pelicano Como si fuéramos aquí Estudiantes de Derecho De repente Y es porque Con fuentes diversas Consultadas Del Ministerio de Defensa Que hemos consultado Y fuentes cercanas a Defensa Y al entorno De este almirante Que realmente equivalía A un general Ha sido nombrado Cargo de confianza De Margarita Robles Cargo de confianza En enero de 2024 De máxima confianza Máxima confianza Porque es el brazo derecho De la ministra Robles Desde enero de 2024 Y ojo Que es de libre designación Margarita Robles Podría haber designado Otro almirante Y otro general De cualquiera De tierra De la armada O del ejército del aire Porque este Es su asesor Bueno pues Según me dicen Fuentes de Defensa Vamos a plantearlo Eso como un informe Y es una pregunta Al Ministerio de Defensa O a la ministra O a este mismo almirante ¿Por qué él y no otro? Cuando Margarita Podría haber designado A otro Por otra parte ¿Quién es este almirante? Bueno pues Ese hermano De Javier Cordero Que es el asesor De manos limpias Y que Según nos cuentan Fuentes cercanas A este sindicato Actualmente Podría ser El presidente De manos limpias Es decir Me decían Fuentes de Defensa Podría haber Una disidencia Controlada De las denuncias Iniciales Contra Begoña Gómez Y contra el hermano De David Sánchez Porque realmente Los dos hermanos Son militares Javier Cordero Está retirado ya Por parte del Ministerio de Defensa Ya está retirado como militar Y su hermano Es un cargo activo Y es el brazo derecho De Margarita Robles Ojo Que es un noto importante Lo sabe Defensa Lo sabe la ministra ¿Quién gana y quién pierde? Digamos que hay una relación Muy implícita Directa Entre el gobierno de España Y manos limpias Bueno Es una relación familiar A ver Eso se lo podemos preguntar Es que No sé Yo puedo decir Por hacer aquí de abogado En fin Del diablo Pero un hermano puede hacer una cosa Y el otro hace otra distinta Y no tiene nada que ver Y además Incluso se puede llevar hasta mal Se pueden llevar hasta mal Porque las cosas ocurren Hasta llegamos Lo estamos lanzando como una pregunta Si hay una disidencia controlada Es una pregunta Por eso digo Es una hipótesis De estudiantes de derecho Como el informe pelicano Podría estar pasando Que hay hermanos Que no se hablan entre ellos También, también Que se ven fenomenal O que no se hablen O que no hablen De este tema en casa O hay hermanos Que hacen rico a los hermanos Bueno Pero que en fin Que vale Que muy bien Es un hecho Pero que tampoco No sé Quiero decir Que son circunstancias Que ocurren Pero que tampoco Necesariamente Tiene que saber Tiene que haber Un vínculo Expreso Porque me parece Aquí demasiado hilar Que manos limpias Este vinculado Además en este caso Con la persona Que del gobierno Me parece que tiene No sé Una mayor relevancia Y que hace mejor las cosas Pero bueno Nunca sabemos No me preguntar No me preguntar No me parece que esta Bonanza Es una hipótesis Simplemente Y luego Luego está también En esta ecuación En esa denuncia Aunque si bien es cierto Que manos limpias Es la que la interpone La primera Acte oír Presentó Denuncias de la Fiscalía En Madrid Europea Y querella Y fue casi Contemporaneamente Que por días Que no lo hizo antes Aunque hubiera sido así Yo de manos limpias No conozco a nadie Pero de acte oír Que conozco gente Creo que está libre Toda sospecha De ser amigos De Margarita O de cualquier Socialista No sé No de acte La verdad Que la noticia Sorprende Sorprende Pero bueno Ya el Ministerio Es una relación Que nos ha llamado la atención Vamos a terminar Con esto Y bueno Vamos a publicitar Que nos está esperando Fernando Sancho Termine con el tema ¿Con esto? Sí, sí Que termine Que haga digamos La conclusión Bueno Que por lo menos Es una relación Sorprendente Que un hermano Está en el gobierno Y que su otro hermano Está justamente En un sindicato Que está denunciando A las familias Del presidente del gobierno Nos ha llamado la atención Simplemente la correlación Que haya o no Disidencia controlada Eso solamente Lo pueden responder ellos ¿Me dejas que te haga Un apunte de los datos? Muy rápido Muy breve Cuando los datos Salen de fuera De la Unión Europea Por el reglamento general De protección de datos Si son datos sensibles Necesitas un procedimiento especial Si los alojas fuera Por ahí Es por donde puede ir Por el software Pues amigos Nos vamos a ir A publicidad Y vamos a despedir Al señor Vera Señor Vera Muchísimas gracias Muy buenas noches Y nos está esperando ya Don Fernando Sancho Atención Que viene Para dar muchísima caña Está Con las uñas Se ha sacado las uñas Y está Indignadísimo Por la avalancha De inmigración Que hay Descontrolada ¿Le gustarán las medidas Del Partido Popular? Vamos a verlo Todo esto Después de publicidad No se nos vayan Pulseguridad Protege tus activos De la ocupación Mediaciones legales Y efectivas Cobertura inmediata 365 días al año Pulseguridad Con el mundo al rojo Una noche larga De fiesta Con los amigos Has terminado Cansado Y con una copa De más Ahora en exclusiva En Naturhaus Staff Detox El remedio Que acaba Con esas resacas Eternas Del día siguiente Acércate A tu tienda Más cercana O visita Los lazos Los lazos que nos unen Plus ultralíneas aéreas Lazos que nos unen Más cercana De que no nos unen Más cercana Toca